Este programa que ya iniciamos el año pasado con la experiencia que tuvimos en Tucumán Lonteni, que fue el primer club que nos recibió a través, por supuesto, con el compromiso con la Unión de Rugby. Hoy suscribimos el convenio con la Unión de Rugby y los convenios individuales con cada uno de los clubes que se incorporaron al programa. Me parece bárbaro que se hayan incorporado a la Unión de Rugby y Tucumán, Tucumán Rugby y los TARCO. Nosotros gracias a Dios hemos tenido la experiencia el año pasado, prueba piloto, que ha sido muy buena. Este año es profundizar lo que ya se hizo el año pasado. Cualquier práctica de deporte, cualquier trabajo que se haga con ONG, con clubes en este caso, con distintos clubes de rugby, es darle espacios a nuestros jóvenes, a nuestros chicos para que practiquen deporte, se alejen de las drogas, se alejen del alcohol, se alejen de distintas situaciones a las cuales hoy toda nuestra juventud está expuesta. Estoy en el Tucumán Lonteni, en un pase a la gloria y me gusta mucho, me gusta participar porque siento que es un cambio y yo quiero cambiar, quiero seguir estudiando. Este ha sido el sueño que he tenido desde hace mucho, que yo quería salir con mi hermano también a jugar al rugby y ahora me mandó una posibilidad para ir a jugar. Cultivar el valor y la cultura del trabajo, de la educación, del respeto, del compañerismo y es lo que se transmite y es lo que se busca a través de este programa y fundamentalmente del rugby.